La conductora de Estás en Todas, Nathalie Bertis, sorprendió en vivo al decir lo que realmente piensa de Ethel Pozo, quien al parecer, en una reciente promo del programa América Hoy, quiere dejar entender que no goza de privilegios financieros. Resulta que el lunes 15 de abril en América Hoy se verá la entrevista que le hicieron a Farfán y en la promoción de la misma se aprecia a Ethel Pozo, muy sorprendida al ver el tamaño de la mansión que posee el exudulista de la selección peruana. Sin embargo, Nathalie Bertis la expuso y terminó diciendo que la casa de la hija de Isela Balcarce es incluso más grande. Al ver la reacción de Ethel Pozo sumamente sorprendida con el tamaño de la casa de la foca, Nathalie Bertis la terminó echando y sin pelos en la lengua dijo, oye, bien graciosa Ethel, ¿cómo se sorprende con la casa de la foquita? Cuando su casa es del mismo tamaño, creo. En ese sentido, la esposa de Jaco Eskenazi dejó sentado que la conductora de América Hoy tiene privilegios. Pero además, Nathalie Bertis siguió evidenciando de Ethel Pozo y añadió, He estado escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga Fast Pass, claro que paga, ella paga Megapass, pasa directo en las filas de Disney, ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga, ¿cómo te haces, no? Qué chistosa mi amiga Ethel. Ante ello, Choca Mandros le advirtió a la hija de Isela Balcarce para que esté atenta de las palabras de la ex reina de belleza y sepa lo que piensa de ella.